Don Benigno Hace dos años hubo una historia de Don Benigno y sus hijos, pues la esposa de Don Benigno Y la mamá de estos dos pequeños falleció a raíz de un cáncer Muchas personas fueron solidarias en ese entonces Y queremos continuar con este trabajo social para la familia de Don Benigno Vamos a hacer todo lo posible por ayudarle a construir una vivienda a Don Benigno Pero esto solamente se podría hacer posible con ustedes Un sueño que tienen sus niños, un sueño que tiene Don Benigno Buenas tardes, mi nombre es Benigno Ancízar Y vivo en la vereda de Las Juntas Y tengo estos dos niños que mi sueño es hacerlos estudiar En este momento me encuentro por aquí en Arrendo, en este rechito Las personas de buen corazón que nos aporten en lo que ustedes deseen Lo pueden hacer al final de este video Van a encontrar un número de cuenta y unos números de teléfono donde se puedan contactar Por eso hago un llamado a todas las personas de buena voluntad Que me deseen apoyar y que Dios los bendiga Don Benigno nos ha dicho que él cuenta con un lote que él lo está pagando Con el trabajo que hace diario en su finca y como jornalero también Y también está presto a apoyarnos en la mano de obra Por eso los invitamos a ustedes Si nos ayudan, si nos quieren apoyar Donando un ladrillo, una varilla, una hoja de pernil Arena Todo lo que se necesita para la construcción de la vivienda de estos niños Les agradecemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!